¿Qué pasó? Oye, acá estamos en verdad pasándola súper bien, estos chicos son geniales, la verdad ustedes nunca cambien, espero que después la familia, las niñas y tú que sigues los escenarios y toda la onda, yo sé que no van a cambiar. Cristel, cuéntame un poquito después, porque ya tenía una pendiente con él, ve pensando todo lo que viviste anteriormente, qué es lo que más extrañas, pero acá Joni me va a decir su top 5, ya tuviste tiempo para planearlo, ¿en quiénes reencarnarías? Bueno, no sé tanto como reencarnar, pero sí hay muchísimos artistas en los que de verdad que admiro mucho de siempre, por lo menos dos Ricardos que siempre, siempre de toda la vida de compositores, Ricardo Arjona y Ricardo Montaner, me parecen súper cantantes y súper compositores, las letras y el sentimiento que le ponen, yo soy un cantante, o sea, lo mío es lo romántico, la parte romántica. ¿De verdad? Sí, soy un romántico por naturaleza. ¿Romantic style con el flow, para no? Sí, o sea, más o menos, porque yo, por lo menos, como siempre he dicho, lo mío es lo romántico en general, porque yo por lo menos la canción que estoy promocionando ahora, vuelve a mí, o sea, la canción yo la compuse con guitarra, o sea, que ni siquiera eran los arreglos para reggae romántico, pero eso es en lo que me he metido poco a poco, lo mío es la música romántica en general, y hay muchísimos artistas en realidad, no sabría. ¿Algunos más? De repente, no sé, alguien con el que te has identificado. ¿Difícil? Sí, en verdad, sería difícil decir tres. Lo que siempre escuchas, los últimos tres, dime lo que escuchas, lo que de repente tienes en tu iPod, en tu, no sé, tu MP3, en tu carro. Bueno, eso sí he visto, de todos los artistas, por lo menos los últimos conciertos he ido a todos, pues son artistas a los que también admiro, que por lo menos Luis Fonsi, que siempre, desde el principio. Excelente, artista. También, bueno, el final concierto de Yankee también es muy bueno. Otro estilo, pero... Exacto, exacto. Sí, son diferentes estilos, pero creo que toda la música hay que apreciar la música desde todos los puntos de vista. La música es música, sea cual sea el género, y la verdad es que hay bastantes cosas que apreciar, ¿no? Definitivamente, lo importante siempre es que la música lleve buenos mensajes, que si estás haciendo una crítica, pues sea constructiva a la larga, y que evite la vulgaridad, la violencia y esas cosas negativas. Cristela, entonces tú cuéntame, de esa trayectoria, de todo lo que viviste, que si concurso, que si esto, que lo otro, ¿qué es lo que más extrañas? Nostalgias. Bueno, te voy a decir la verdad, lo que más extraño es ir seguido al interior. A pese. Exactamente, no estoy yendo muy seguido, y tú sabes que uno siempre extraña su pueblo, sus raíces, su gente, su familia, y bueno, es... Extraño eso, pues extraño el estar con mi familia, el estar con mis amigos, tú sabes que cuando llegas a un punto donde trabajas mucho, pues, muchas cosas las tienes que, pues, dejar un poquito a un lado para, pues, seguir trabajando más, que tú sabes que al fin de cuentas, pues, esto tiene una recompensa, y tiene, de todas las personas que te quieren, pues, pueden disfrutar también de esa recompensa, de ese trabajo duro, y bueno, eso es lo que más extraño realmente, extraño, pues, el calor humano. Eso es algo muy bonito. Eso es muy importante, porque ahí estamos viendo la parte, la persona, que es Cristel Enriquez, no es solo la cantante y la artista que ahora inicia su carrera, sino la persona que, pues, extraña obviamente a su familia. Ahora tú me vas a contar también un poquito de eso, pero antes, Cristel, un punto importante en la carrera del artista, tener su video musical, vamos a presentarlo ahora, pero yo quiero que me cuentes toda esta producción, lo que más te gustó de hacer este primer video. Mira, yo te voy a decir algo, a mí siempre me ha gustado el tipo este de la cámara, o sea, a mí me gusta mucho este... este movimiento de la producción y el estar frente a las pantallas y todo esto es... Mira, me gusta el tipo de la cámara, dice Foster que sí. Ay, a la vida, bueno, no sé, no sé. Mira, no, 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 besito para Foster, tan bello, él siempre con su camarita por ahí, bien pretty, son... Las mejores tomas, por favor. Bueno, mira, realmente, pues, el video lo dirigió Eric Cotrina, un beso, Eric, es un súper director y productor peruano, pues, que tiene ya residencia aquí en Panamá desde hace muchos años, y ha trabajado con artistas de la talla, pues, Pedro Suárez Vertis, Los Rabanes, La Chota, y ha hecho cortometrajes que han ganado muchos premios internacionalmente, y, pues, también es productor de publicidad aquí en Panamá. Una trayectoria muy amplia. Exactamente, pues, entonces, pues, se tomó mi canción, la hizo parte de él, como decía Pacio, la hizo de él, y, pues, se enamoró del tema e hizo un video con un concepto bastante básico, pues, siempre enfocado en artista, porque, pues, estábamos buscando vender 100% la imagen de Cristina Enríquez, y que, pues, la gente se identificara, pues, con la canción, que la gozara, aparte, pues, que no es una canción de tanta gozadera, ¿no?, porque es una de cortavenas, pero al final es una canción donde te levantas y vas pa'lante, papá. Es muy cierto, la verdad es una canción para cantarla, tripearla en el karaoke, las peladas que nosotras... Es un pop bien fresa, es un pop bien para el carro, para el carro, para cuando vas pa' la playa, para cuando estás, quieres poner música en tu iPod, de, estás en tu casa y quieres llorar, córrate de tu ex, o, de esa relación de quechuzo, ¿qué? Eso, estuve con ese man, tres años, y qué hueso, terminamos, él por su lado y él por el otro, él tiene novia, y yo aquí, pensando en él, qué boba yo. ¿Sabes cuántas, chicas, están bien? Voy pa'lante, claro que sí, eso es lo que busco, pues que ustedes se identifiquen con el tema de la canción. Vamos a presentarla entonces, presentarla aquí en Chilea. Bueno, para toda la gente que está siempre pendiente de Chilea, esto es todo a la nada.